¿Os suena algo de SEGA FOREVER, A MEDICIN SEGA y otras muchas cosillas sobre la compañía que se están oyendo últimamente en los medios? Os lo vamos a explicar. Bueno, vamos a hacer un vídeo un poco especial porque si bien acaba de pasar el E3 y incluso algunos nos habíais comentado que queríais que diéramos nuestras impresiones del E3, hemos creído que es más importante, o creemos que es más interesante, en vez de ser el millonésimo canal que habla del E3 después del E3, con opiniones del E3, que es lo que cuenta todo el mundo ahora mismo, contáos algo que creo que puede resultar muy interesante y también creo que puede ayudaros bastante porque hemos visto que hay cierta confusión sobre estos temas en internet. Así que como nosotros más o menos conocemos a SEGA medianamente bien y tal, y sobre todo sabemos cómo suele operar, pues queremos aclarar un poco estos temas. Aquí tenemos a Raquel, que está hoy aquí, que está en el fondo, y esto y yo. Es que bueno, vamos a contar un poco de esto, vamos a empezar. SEGA FOREVER, diréis, ¿eso qué es? Pues a lo mejor lo habéis visto, a lo mejor no. A lo mejor suena de haber visto en internet, sobre todo en Twitter, esto está teniendo bastante movimiento en Twitter, una cuenta oficial de SEGA, se llama SEGA FOREVER, que ha empezado desde hace una semana aproximadamente, a subir fotografías de consolas de SEGA. ¿Eres esto qué es? De consolas de SEGA existentes. Exactamente. Que algunos nos han confundido con un... ¡Madrid Cardón! ¡Madrid Cardón! ¡Por favor! No. Han empezado a enseñar fotos de consolas de SEGA, pero esto realmente viene de mucho más atrás. ¿Qué es esto de SEGA FOREVER? Bueno, pues SEGA FOREVER no es tampoco nada extraño. Sí, es una cosa nueva de SEGA, pero no es lo que estáis pensando. Probablemente al haber visto las noticias y las pocas cosas que hay, hay mucha gente que está pensando que es una vuelta de SEGA a las consolas. Precisamente por esto de las fotos de consolas, porque han enseñado fotos de Vega Drive, han enseñado fotos de Master System, han enseñado fotos de Saturn, y han enseñado fotos de SG-1000, de la primera SG-1000. Que esto es lo que ha dado más confusión, porque algunas personas que no conocen la SG-1000, porque la verdad es que es una consola bastante desconocida, han visto una foto un poco desenfocada de lado de una de las esquinas de la SG-1000, han visto que está el resto de consolas de SEGA y han dicho ¡Oh! Una nueva consola de SEGA, van a hacer una mini consola de SEGA. No, eso es una SG-1000, hijo mío, siento romperte las ilusiones, pero no es una nueva consola de SEGA, es la consola más vieja de SEGA. Así que no. No es la Dreamcast 2. No es la Dreamcast 2. Pero vamos a... En todo caso la Dreamcast sería la SG-1008. Muchas. Pero vamos a remontarnos desde el principio. ¿Qué es esto de SEGA Forever? No es una vuelta a las consolas de SEGA, como he dicho antes. No es tampoco algo revolucionario que esté tramando SEGA. No es ni más ni menos que un sistema de juego en la nube que está preparando SEGA para los móviles. Ya está. No es otra cosa. Y bueno, la verdad es que es interesante porque esto realmente SEGA aún no lo ha anunciado oficialmente, pero se conoce desde aproximadamente dos meses. Más o menos que la gente que esté un poco más metida y tal lo habrá llegado a ver y tal. A mediados finales de mayo se localizaron, aunque se abrieron antes, unas cuentas en redes sociales con esto de SEGA Forever, la cuenta de Twitter, que ya la conoceréis, y se encontró una cuenta en Reddit, un Reddit privado, cerrado, donde no se podía entrar. Y claro, llamó bastante la atención. Porque dices tú, mira, hay una cosa con nombre de SEGA, es oficial porque tenía la validación y tal, y está cerrado, no hay nada de información. No se sabía nada. Empezaron a correr los rumores, como qué podía ser esto de SEGA Forever. Desde luego el nombre suena chulo. Además, justo en aquella época empezaron a salir noticias y tal, que SEGA estaba intentando, o que tenía la intención de revitalizar sus antiguas IPs, sus juegos antiguos y tal. Y claro, el hype del fan, pues está ahí y dice, muy bien, están intentando revitalizar las IPs antiguas, salió esto de SEGA Forever. Y hasta van a hacer una consola nueva. No, no van a hacer una consola nueva. En aquella época, justo en ese mayo, se encontró en internet, por web de APK y tal, una APK de Comic Zone para móviles. Con la particularidad de que no es simplemente una emulación de Comic Zone. Cuando tú entras para empezar, te presentan con un logo de SEGA muy bonito, que es diferente a otros que se han estado viendo en móviles, que coincide un poco con lo de Amazing SEGA, que también lo explicaré un poco más para atrás, más para adelante. Esta versión para móviles de Comic Zone es un test, un focus, bueno, no es un focus test, es un... Esa era la palabra. Soft launch. Soft launch, de hecho. Es un soft launch que está haciendo SEGA de SEGA Forever. SEGA Forever es, como he dicho antes, sistema de juegos de paramóviles, pero con juegos en la nube. Explica lo que es un soft launch que no todo el mundo lo sabrá. Soft launch es la jerga de juegos paramóviles, porque esto no se utiliza en juegos de consola. Cuando tú vas a lanzar un juego de móviles, antes de lanzarlo al mercado global, para asegurarte de que todo funciona bien, y sobre todo, que funciona bien desde el punto de vista de monetización, de captación de público y tal, porque el mercado móvil no funciona, igual que juega el mercado de consola, no puedes arriesgarte a sacar un producto así, tal cual. Y ya está. Pues lo que hacen es sacarlo exclusivamente en un país muestra, que normalmente suele ser Canadá, pero también se hace en otros países, como Corea del Sur, cuando quieren utilizar muestras para Asia, o en este caso, en Singapur. Este comisión está en la Store de Android, de iOS no se ha localizado todavía, pero en teoría también está, de Singapur. ¿Qué pasa? Que tú te lo bajas, está en un modo de APK, de hecho yo lo tengo instalado en mi móvil, y si sois habituales del canal, habréis visto que hace como un mes o así subí un vídeo de Sega Forever de Comizón a mi canal, que se oye como el culo, por cierto, pero porque lo grabo directamente con el móvil. Mi móvil tiene la capacidad de grabar pantalla, pero el audio te lo graba del micrófono, entonces se oye fatal. Pero bueno, está ahí, está existe, está ahí. De hecho, voy a intentar meter aquí una versión mejora graba con emulador de eso, porque no se oye bien el de móvil. Y si no os lo meto, pues pongo por aquí un enlace para que vayáis a ver el otro vídeo que hice, el que hice grabado con el móvil, por lo menos veis a lo que me estoy refiriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Sia! 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 No. 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 ¿Está explicando eso? Que la había comprado y porque la había comprado? Senado, Lisa, la han comprado pa reforzar sus juegos de móviles, que de por sí SEKA tiene bastante presencia en el mercado móvil. Quiere decir que cada dos puestos está comprando compañías de juegos de móviles. Compraron, bueno, montaron el estudio de Heartlight, para sus juegos de Sony de móviles, han comprado un montón de pequeños estudios que se dedican a hacer juegos de móviles. Por ejemplo, Xen Chronicle, ahora mismo de SEKA pero realmente originalmente no lo era. Compraron el estudio, pasó lo mismo con el estudio que hizo el Marvel Quest este también también lo compraron ellos, hay un montón de estudios de segados de móviles que los compran y se quedan con sus IPs y explotan ellos los juegos. La verdad es que tienen una presencia bastante grande es un poco como lo que hace Game Love, una cosa así desarrollan sus propios juegos pero también publican y compran otras compañías pequeñas para ir aumentando su capacidad y su catálogo y tal se ve que quieren ahí hacerse un pequeño imperio pero bueno, cambiando un poco de tema. Entonces desarrolladores que tienen experiencias móviles y tal son los que los han encargado de este proyecto de Sega Forever. El comisón cuando tú lo arrancas se nota que es Club Gaming porque es que tiene subidas y bajadas de lag, es que se ve que o es un emulador malísimo, que puede ser porque tampoco es que tengamos unos referentes de buenos emuladores de Sega móviles desgraciadamente, pero es raro, se oye muy raro, aparte de mi video box se oye raro porque cuando lo estás jugando se oye muy raro, el pitch del audio va a mal y sobre todo pega tirones y se ve que es lag. Eso no es del emulador, eso es que está por internet y pega tirones de lag o que no, es Club Gaming, se nota. ¿Qué pasa? Pues se supone que van a sacar más juegos de esto, obviamente. Mientras que sacaron el... este comisón allí en Filipinas, algunos sonará el Crysis Tassi Gassilloner, que es un juego para móviles que han sacado hace poco, hace un mes de la saga Crysis Tassi. Y para promocionar este Crysis Tassi Gassilloner relanzaron, rebrandearon, mejor dicho, cambiaron un poco el aspecto a Crysis Tassi Classic. Crysis Tassi Classic lleva un montón de tiempo en móviles, es Crysis Tassi de trincas de toda la vida, pero lo juegas en móviles y funciona bastante bien. La verdad es que es un port muy bueno del Crysis Tassi. De hecho, mantiene las músicas originales del Crysis Tassi original, las de Offspring y tal, que en otras religiones se las habían cambiado por temas propios, por temas de copyright y tal. Este los mantiene. Ese juego fue de pago durante bastante tiempo. De hecho, cuando lo lanzaron, creo que si te lo descargabas en el día de lanzamiento, te estoy hablando de que hace un mogollón de años te lo podías bajar gratis, pero luego era de pago y hay mucha gente que lo compró. Yo lo tuve gratis porque me lo bajé el día de lanzamiento y ahora lo que han hecho es que han cambiado ese Crysis Tassi, lo han cambiado de simplemente llamarse Crysis Tassi a Crysis Tassi Classic, han cambiado el icono y lo más importante, le han cambiado el branding para que esté dentro de SEGA FOREVER. ¿Por qué le han cambiado este branding? Bueno, para empezar, la pantalla de inicio, el logo de SEGA, tiene el mismo logo de SEGA, con la misma animación que el Comic Zone. El icono del juego tiene un reborde dorado igual que el que tiene el del Comic Zone que antes no tenía. ¿Qué pasa con esto? Pues que han cogido el Crysis Tassi suyo y lo han decidido meter dentro de SEGA FOREVER, simplemente cambiándole el branding. Es el mismo juego, pero con una particularidad, porque este Crysis Tassi nuevo, Classic, es free to play, al de antes era de pago. ¿Qué pasa con esto? Pues que te salen anuncios cuando vas a empezar una partida y cosas de esas. Se supone que si ya lo habías comprado antes, puedes descargarte la versión que tenía antes con la actualización del SEGA FOREVER, o sea, seguirás teniendo el logo de SEGA FOREVER y tal, pero no te van a salir anuncios porque ya lo pagaste en su momento. A la gente que no. A mí, por ejemplo, yo me lo bajé gratis con esta promoción que te digo que salió cuando lo anunciaron, cuando sacaron esa versión del Crysis Tassi, y a mí no. Yo ahora me bajo el Crysis Tassi y me sale con anuncios, me sale la versión free to play, porque yo no pagué por ella. Es una pena porque teníamos pasado de una versión mejor a una versión peor. Y sobre todo, lo más interesante, es que de ser un juego que se puede jugar perfectamente offline, juego en el que estás jugando directamente en tu móvil, como era antes este Crysis Tassi Classic, esta versión free to play no. Esta versión free to play, aunque la pagues, porque te da la opción de pagar por quitar los anuncios, aunque lo pagues, necesitas estar conectado en internet para jugar. Es decir, no es realmente Cloud Gaming, porque realmente el juego es el mismo, no han tocado lo que es el código del juego. Sigue siendo el mismo juego, el mismo port que habían hecho antes, pero quieren forzar el juego en la nube para que sea igual que el resto de Saga Forever. Más información, más cosas interesantes. ¿Qué va a más haber en juegos de estos de Saga Forever? Lo más interesante de Saga Forever no es que sean juegos de móviles, juegos de Saga clásicos para móviles, porque bueno, que tenga un móvil Android, o incluso ellos, creo que también ellos que tengan un Android, ni ellos tampoco tocan mucho, pero en Android hay así, de emuladores, de Mega Drive, de Master System, de Game Gear, de SEG 1000, de prácticamente lo que te echen a la cara, de Dreamcast también. Puedes jugar juegos de Dreamcast en tu móvil emulados. Y dices tú, bueno, ¿y yo para qué voy a querer esto? Pues porque da la posibilidad de jugar juegos, de manera oficial, claro, raros. ¿Por qué digo esto? Porque sí, los teasers que se han enseñado hasta ahora son de todas las consolas de SEGA, pero es que la cosa va más allá de los teasers. Y es que algunas veces cuando arrancas esta APK de Comison te sale una encuesta, no sale a todo el mundo, a mí por ejemplo no me ha salido. Pero está en internet, hay un enlace por ahí, que de hecho lo voy a poner en la descripción del vídeo, por si queréis entrar, porque podéis participar en la encuesta, en la que te hacen preguntas. Te preguntan cuánto tiempo llevas jugando, si eres un jugador retro, si eres un jugador casual, qué consolas de SEGA has tenido en tu vida, cuánto tiempo llevas jugando con juegos de SEGA... Y lo más interesante, qué franquicias de SEGA conoces, qué franquicias de SEGA has jugado, y qué franquicias de SEGA te gustaría ver en móviles. Que ahí está la chicha. Y la cosa es que en esa lista de franquicias de SEGA te sale la hostia, te viene prácticamente cualquier franquicia de SEGA que se te ocurra, está desde Alex Kidd, que es bastante conocido, o Sonic, a cosas súper raras, como Star Jacker, por ejemplo, que es un juego que es Model 1, no, Model 1 no, de System 1, perdón, me confundí. System 1, que es una placa arcade muy, 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 muy vieja, que tuvo ese juego, tuvo su porta a ese gemir, así que ya te puedes imaginar más o menos de qué época es y cómo es esa placa. System 1 es anterior a la placa System 16, obviamente, que es la más conocida de la System, es anterior a Master System, es anterior a mucho, es anterior a System E, que es la que era similar a Master System, no, si mal no recuerdo, era así. Total, que es un juego de SEGA de principios de los 90, de los 80. De hecho, el Star Jacker este, si mal no recuerdo, es del 83. Así que, échale. Juegos así súper obscure de SEGA, el Gare Garden, por ejemplo, que quizás sea el juego más conocido de ese gemir, El primer juego de Yukinaka. El primer juego de Yukinaka sale en la lista, y también salen juegos mucho más conocidos, ya te digo, Hadesky, Hatterby, Comiso, On Street, Horrace, Shinobi, cosas más raras, como, por ejemplo, Virtua Cop, o Nights. ¿Nights raro? No, pero es que voy por plataforma. Es que, esa es la cosa graciosa. No se limita a Mega Drive, o a Master System, sino que te está poniendo juegos muy conocidos. Bueno, a Master System, a ver, normalmente cuando se hacen estas cosas, SEGA se limita a Mega Drive, y con mucha suerte, a Game Gear. Con mucha suerte. O sea, Master System, no tiene que olvidarlo, lo sabéis por la consola virtual. Esto es como sería una especie de consola virtual, pero en la nube, y de SEGA. Entonces, cuando ha habido cosas de, por ahí, SEGA de reediciones y demás, como mucho, hacen eso. Meten de Mega Drive, y con suerte, de Game Gear. Si acaso, de Arcade. Y alguna vez, alguna vez han metido de Master System. La tienen por ahí más aparcada, pero bueno, yo que sé, en plan extra, en plan de, los 3D Classics, o, bueno, había consola virtual de Master System en Wii, y ya no se han vuelto a acordar de ella. Entonces, lo interesante de esto, es que no son las consolas de siempre, sino que se va a ampliar a otras. Eso es. En la lista había juegos de Saturn, juegos de Trinkas, juegos de Arcade, juegos de SEGA 1000, de Virtua Cop, Panzer Dragoon, Knights, Shining Force, Phantasy Star, obviamente, Shenmue, Seaman. Estaba Seaman. Que Seaman no lo conoce ni la madre que lo parió. Pero está ahí. Es más, Seaman va a volver. Esa es otra de las cosas interesantes. Hace un mes, dos meses, más o menos. Es que todo coincide más o menos en la misma época. Salió el equipo original de Seaman, diciendo que estaban haciendo un nuevo juego, que Seaman iba a volver. Para los que no sepáis, Seaman es un juego de SEGA, muy raro. Solo salió Japón y Estados Unidos, en el que tú tienes un micro, salió en Trinkas, y le hablas a un pescado con cara de hombre. Y el juego es hablarle, y él te habla. Y le dice, Seaman, salta. Y él te dice, pues no salto tu puta madre, porque es un borde. Y es una especie de Tamagotchi raro. Una cosa muy rara, la verdad. Y el Seaman evoluciona. Y bueno, si queréis ver vídeos por ahí que hay en internet, hay muchos. Os lo recomiendo porque es uno de los juegos más raros, en el sentido de que se han fumado, que ha hecho SEGA nunca. Así que queréis buscar el nombre, Seaman, sea man. O sea, hombre del mar. Exactamente. Es una experiencia. Y van a hacer uno nuevo. Yo estoy contentísima, porque Seaman es un juego que siempre me ha llamado muchísimo la atención. No lo he podido jugar, porque aquí en Europa no salió. Y para jugarlo, o te lo pillas japonés, o estadounidense, americano. Y no hay quien lo pille el americano, porque primero tienes que tener micrófono de Trinkas, y como el único cristiano, como quien dice, pues está caro y es raro, muy raro. Y claro, en japonés no es que no puedas jugarlo. Con ponerlo lo puedes poner, pero dime tú a ver cómo le hablas en japonés al pescadito. Porque tienes que hablar. Si os suena, si estáis más o menos puesto en Pokémon, o en Nintendo 64, a lo mejor os suena el Heiju Pikachu, que es un juego que salió en Nintendo 64 en Japón y en Estados Unidos. En el que con un micrófono para Nintendo 64 tú le hablabas al Pikachu. Había un Pikachu, tú le hablabas, y ya pasaban cosas, había minijuegos y tal. Que el concepto luego evolucionó un poco a los Pokémon Channel de Genki. Que jodas, que en el Pokémon Channel ya no le hablabas a Pikachu, sino tal. Pues una cosa muy parecida, pero un plan bizarrísimo. De hecho, no sé cuál de los dos es anterior, sinceramente. No sé si el concepto original es de Seaman o es del Heiju Pikachu, pero... Pues más o menos de la misma época los dos, ¿eh? Las cosas... Cosas muy raras, hay franquicias muy raras, hay. Incluso franquicias de Aslus. En la lista está Trauma Center. Trauma Center diréis, bueno, pero Trauma Center no es de Sega. No, Trauma Center es de Aslus. Y Aslus fue comprada por Sega hace unos años. Así que franquicias olvidadas de Aslus pueden volver con este servicio. También adquirieron Technosoft. También adquirieron Technosoft. Que son los de los Thunder Force. Pero Thunder Force no sale en la lista, si mal no recuerdo. Tenían otras franquicias como Elemental Master y demás. O sea que podría ser que se ha quedado alguno de estos. Yo creo que han metido franquicias que o ven que van a tener mucho tirón, o que las consideran olvidadas. Y por eso las ponen. Y como la Thunder Force lo han sacado en los 3D Classic en Japón, pues no las han metido. Pero eso es lo que podrían meter. Podrían meterlo, pero no recuerdo que esté en la lista. Ahora mismo no me acuerdo, ahora mismo si está, pero no me acuerdo. La cosa es que eso es lo que son posibilidades de juegos que pueden salir. De hecho ya se sabe que va a estar el Cricitasis porque ya se han metido dentro del branding. Aunque no te hayan dicho nada de que es de Sega Forever. Pero el branding es el mismo. Y probablemente irán sacando juegos con el mismo branding. Con la misma marca, el mismo sistema de juego y tal. Dentro de este universo de Sega Forever. Veremos a ver luego si hay algún tipo de hub en el que puedas bajártelos o tenerlos como si fuese un frontend de emulador o una cosa así. De momento están las APKs sueltas. Y parece que va a seguir así. Pero bueno. Eso es lo que es Sega Forever. No os ilusionáis cuando veis por ahí las castulitas de las cosas raras y tal. Si os dice algún amigo, ¡Ay! Va a pasar con una consola de Sega, mira esto! Y le dicen, ¡No, hijo mío! Eso es un SG-1000. Y ya está. Eso es lo que es Sega Forever. Pero no es lo único que hay que hablar de Sega. También tenemos que hablar de Amei sin Sega. ¿Qué es Amei sin Sega? Bueno, pues también hace dos meses, así que esto es más o menos de la misma época. Sega hizo un vídeo en japonés. Se supone que es una cosa que viene de Sega Japón. En el que habla del cambio de imagen que quiere dar Sega. Sega quiere mostrar mundo que ahora es distinta. Que quiere volver un poco más a sus raíces. De ahí vinieron las declaraciones de que querían volver a explotar sus franquicias clásicas y tal. Que quieren demostrar que son innovadores. Que son... Hacen juegos de calidad. Que quieren limpiar su imagen, básicamente. Y para eso han decidido crear la iniciativa Mace in Sega. Que no es ni más ni menos. No es nada raro. Sino que las cosas que hacen ahora las están cuidando más. Cosas que se están notando. Porque los últimos juegos de Sega han pegado un subido en calidad grande. No es que antes no lo tuviesen. Pero que se nota que están cuidando más. Ahora retrasan los juegos. Cosas que antes no lo hacían. Retrasan los juegos para que salgan bien, claro. Están cuidando mucho más la calidad de sus productos. Y vigilando, por ejemplo, que lleguen a Occidente más juegos que antes no llegaban. Como ha pasado con Puyo Puyo Tetris. O con Fantasy Star Online. Y todavía no ha salido nada. Y no creo que vaya a salir nada. Pero ese tipo de cosas. Como que están intentando decir. Mira, he cambiado. Ahora soy un hombre nuevo. Pues eso. Como lo típico cuando rompes con alguien. Con tu pareja. Y te vas y al tipo. No, vuelve conmigo. He cambiado. Pues eso. Eso es lo que está haciendo Sega, básicamente. Y para eso ha cambiado de logo. Y dirán. Oh, quita el logo clásico de Sega. No, tranquilo. El logo clásico de Sega de las letras azules tan icónico sigue ahí. Solo que ahora en vez de ser un fondo negro con el logo de Sega. Con esos rayitos que salían en la última encarnación del startup de Sega. El Splash Pay. Que estaban utilizando en los juegos últimos. En vez de ser eso, ahora es un ojo. Se ve el iris el ojo de alguien así de lado. Y le sale Sega escrito en el ojo. Que a mí personalmente me recuerda a la Sega agresiva de los noventa. O sea, creo que está... Lo único que le echó en falta a ese logo es el grito de Sega. Aunque bueno, el anterior tampoco lo tenía. El último que se ha estado utilizando en los últimos 10 años. Dice Sega así muy soso. No es el grito de Sega de siempre. Pero bueno. Este no dice nada. Hace como un plum y ya está. De hecho, voy a ver si puedo meterlo aquí. Si lo meto bien. Y si no, pues buscáis a Amazing Sega por ahí y sale. Eso es Amazing Sega. Parecía una iniciativa solo para Japón. Pero me parece a mí que no. Porque en el último tráiler de Sonic Forces aparece al final. Justo al final, cuando termina. Te sale lo de Amazing Sega. Por lo que parece que también... Vamos a verlo aquí en Occidente. Sega está sufriendo una remodelación. Desde hace mucho tiempo. Estuvieron... Cerraron oficinas. Cambiaron su modelo de negocio. Muchas cosas y tal. Han estado trasteando. Y parece que por fin han encontrado el camino. Que querían seguir. Para fortalecerse aún más. Y crecer más como empresa. Que ojo. Probablemente habéis visto muchos sitios diciendo. Que Sega estaba fatal de dinero. Que Sega estaba horrible. Que estaba al borde del cierre. Que... Ay, se ha dejado de hacer juegos. Como va a hacer... Es que eso me pareció... Vamos, para... Para chocar... A quien fuese hace un año, dos años, más o menos. No recuerdo exactamente cuándo. Pero... Pejaron las huejas de sí, muy graciosas a ella. Que Sega dejaba el mercado de los videojuegos. ¿Por qué? Porque le salían a ellos del culo. Porque sí. Cuando eso no ha sido cierto. Nunca. Ni fue cierto entonces. Y mira, oye. Que dos, tres años después siguen sacando juegos nuevos de Sega. Mira si habían dejado el mercado de los juegos. Todo porque hizo Sega unas declaraciones. En las que dijo que querían probar cosas nuevas. Y que querían centrarse más en el mercado digital. De móviles y digital. Lo que no quiere decir que dejen de hacer juegos para consolas. Para nada. Sino que ahora. En vez de hacerte 15 juegos para consolas. De los que saben que van a funcionar 3. Pues te hacen los 3 que van a funcionar. Y los otros 15. Que son los que luego te ves en las cestas estas de juegos a 3 euros. En plan GoSquad y ese tipo de juegos. Que son de Sega. Pero ni siquiera te das cuenta que son de Sega. Porque son IPs raras. Que no son IPs clásicas de Sega. No parecen juegos de Sega. No o nada. En vez de hacerte ese tipo de juegos. Que no. Pues te hacen juegos cuidados. Y bien. En vez de juegos hechos con 4 perras. Para sacar dinero rápido. Que es mucho de lo que estuvieron haciendo en la generación de Wii. Por ejemplo. Esa es la iniciativa de Amazing Sega. Eso es. Simplemente cuida la imagen de marca. Que me parece maravilloso. Y por supuesto no han dejado de hacer juegos. Siguen haciendo juegos. Pero bueno. También tenemos que hablar de Sonic Mania. Y de Sonic Forces. Que ya ha comentado que salió este icono de Sega. Estos juegos son un ejemplo maravilloso. De lo que puede hacer esta nueva Sega. Por así decirlo. Porque nueva nueva no es. Lo único. Ha cambiado la dirección. Eso sí es verdad. El actual director de Sega Japón. Es hijo del director de Sega Japón. De la época de los 16 bits. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo. No sé qué sato puede ser. No. No me acuerdo. De hecho. Me estoy leyendo el console world. Que no paran de hablar de él. Y encima yo el nombre. Y no me acuerdo. Pero bueno. Que es hijo del director de esa. De la época dice. De la época. ¿Qué suena Nakayama? Puede ser. Que sea Nakayama. Sí. Me suena Nakayama. 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 Pues este no es Ayato. Este es su hijo. Que es un jovencito además. Tendré 35 y pico. 40 como muchos años. Se ha criado. Con los juegos de Sega. Igual que nosotros. O sea que. Es como poner un fan de Sega. Al mando de Sega. Y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Lleva año y medio más o menos. Como director de Sega. Y se nota muchísimo. El cambio va mejor. Que a Sega. Desde que él está ahí. Han dado luz verde a. A Sonic Mania. Que la anterior. Sega. No se le ocurriría. Permitir. Hacer un juego. De Sonic. Por una compañía americana. De fans de Sonic. Con Sonic clásico. Por Dios. Sus vacas sagradas. ¿Cómo van a permitir. Que esos vacas caillin. Americanos. A extranjeros. Tocaran a su Sonic. De clásico. Que eso es su emblema. Por favor. No. Si querían hacer algo. Que hagan algo nuevo. Como Sonic Boom. Que se vea. Que no es. Que esto no es nuestro. Que no. Que no se vaya a confundir. Con lo que nosotros hacemos. Pues mira. Se han atrevido. Y han dicho. Venga. Vale. Después de haber demostrado. Que. Sois un buen equipo. Al equipo de. De Christian Whitehead. Después de haberos permitido. Hacer las remasterizaciones. Para móviles. De Sonic 1. Sonic CD. Y Sonic 2. Os vamos a permitir. Que hagáis. Un Sonic clásico. Completo. Nuevo. Que es. Lo que es. Sonic Mania. Y no solo están ellos. Es que. Es que. Ese juego es una maravilla. Porque. Prácticamente. El 100% del equipo. Que está trabajando en él. Son fans de Sonic. Que han salido del fandom de Sonic. De la parte más. Techie. De la parte más hardcore. Del. Fandom de Sonic. Y es una completa maravilla. Los. Artistas. Han salido de Sonic 2 HD. Que os sonará. Conozcáis un poco. El mundo de Sonic. Christian Whitehead. Taxman. Lleva. Toda su vida. Trabajando en. Engines propios de Sonic. A Ethel Retro Engine. Que es el. El motor. Con el que están. Hechos. Sonic Mania. Y con el que están. Hechos los Sony de móviles. Estos del 1. Y el 2. Y el CD. Está. Steel. Que lleva años. Trabajando también. En la comunidad de Sony. El. Este enfocó. Más a los hacks. Sonic Megamix. Tan famoso. Como es ese hack. Es obra de Steel. Y su equipo. Con el Team Megamix. Hay muchos también. Del Team Megamix. Que han pasado a trabajar. En Sonic Mania. Músicos. Tee Loeb. Que es un músico. Se hizo medianamente famoso. Por sus remixes. De Sony en YouTube. Está. Falk. Que además se ha revelado. Hace muy poquito. Que está trabajando también. Que Falk. Es el que hizo la música. De Sony After The Sequel. Sony Before The Sequel. Sony Chronos Adventure. Y el. Juego este indie. De Spark. De Electric Jester. También es suya la música. Además. Él ha trabajado también. En Square. En Final Fantasy. Kingdom Hearts. Y está trabajando. En Sonic Mania. Ahora como. Masterizador. De audio. Y tal. Está. Haciendo que la música. Sone bien. O con las composiciones. Sean The T-Globes. Hay gente que. Son conocidos de. En general. De fandom como Brad Flick. Mucha gente. En general. Que han salido. De las entrañas. De la comunidad de Sonic. Va a ser el que parece. Que va a ser el mejor Sonic. Que hemos tenido. En años. Y no es porque sea un Sonic clásico. Porque. Esa es otra cosa que me da un poco de rabia. La gente ve Sonic Mania. Y dice. Oh qué maravilla. Qué buen juego. Están utilizando Sonic clásico. Por eso es buen juego. No. Sonic Mania. Es. La maravilla que es. Por el amor que hay. Por Sonic. Por la gente que hay detrás. Y por el cuidado que le están dando. Y por el esfuerzo que le han puesto. Durante toda su vida. A la franquicia de Sonic. A conocerse al dedillo. La franquicia. Desde el. El más mínimo beat. De cualquiera de sus juegos. Eso. Pero hay mucha gente que se queda en la superficie. Y se piensa que Sonic Mania es bueno. Porque es dos de ellas con Sonic clásico. No se trata de eso. Yo no habría sido fans tanto tiempo. Si. Como dicen algunos. Los únicos Sonic buenos. Son los primeros. Bueno. Que hay. Los hay. Ya directamente. Yo creo que quieren llamar la atención. Diciendo que no. Nunca vi un Sonic nuevo. O sea. Un Sonic bueno. Pero. Eso ya. Son otro cantar. Eso. Eso me parece bastante triste. Bueno. Pues si esta gente ha sido fans tanto tiempo. Y lo sigue siendo hoy en día. Es por algo. Y ellos son los responsables de Mania. Una vez que es bastante triste. Incluso gente. Periodistas. Conocidos de la industria de los juegos y tal. Mira. Antes vi un tuit. Que diría. Este tío es imbécil simplemente. Porque decía. Decir que. No me gusta ninguno de los juegos de Sonic. Opinión. Decir que. Nunca hubo ningún juego de Sonic. Bueno. Es un hecho. Es un hecho. Tío. No. No puede ser eso. Es que. Te pueden gustar. Ahora se ha puesto de moda. Es la frasecita de moda. De estos imbéciles. Que lo único que sirven. Para lo único que sirven. Es para repetir una y otra vez como papagayo. Las mismas tonterías. Y. Pues eso es lo que hacen. Lo único que saben hacer. Repetir tonterías. Aunque eso lo sea. Por la importancia. A nivel de industria. A nivel de revolución. Del mercado del videojuego. De nivel técnico. Que tuvo Sonic 1 en su momento. Solo por eso. Ya merece un respeto a la franquicia. Respeto que no le tienen. Es que ya no es que les guste o no les guste. Yo entiendo perfectamente que no les gusten. No pasa nada. Vale. Siempre volvo con el ejemplo de Final Fantasy. Pero sabéis que a mí yo Final Fantasy. Es una saga que nunca me he enganchado. Y. No me. No me llama. Entonces. Imagina que yo ahora cojo y digo aquí. Y bueno. Es que nunca viro un Final Fantasy. Bueno. Diréis. Y este idiota. Que está diciendo. Que tontería está diciendo. La vida se me ocurrirá de hacer semejante animalada. Porque para empezar. Si está donde está. Si ha llegado donde está. Es por algo. Y si tiene tantísimos fans. Es por algo. Y yo sé que hay juegos buenos. Juegos grandes de Final Fantasy. Que a mí no me llamen. No. No significa que no los haya. ¿De acuerdo? O sea. No se me ocurriría. En la vida. Decir un animalada así. Bueno. Pues hay gente que no tiene ese límite. Les gusta hacer el idiota. Quedar como idiotas. Que la gente piense de ellos. Que son imbéciles. Y. Y esa es su afición. Y entonces sueltan barbaridades como estas. Podéis extrapolarlo a cualquier otra saga. O sea. Final Fantasy. O sea. O Mario. O lo que queráis. O sea. Imaginaos a alguno que dice. Pero es que esta saga que lleva aquí. Un cuarto de siglo. Lucas tenía un juego bueno. Tú eres tonto. Eres tonto. Realmente alguien se cree que una serie. Una saga. Habría vivido tanto tiempo. Tendría esas legiones de fans. Sin un solo juego bueno. Ni uno. Ninguno. ¿Qué pasa? ¿Le echan droga a los juegos o qué? Es que. Algunos no. No sé ni cómo se visten por las mañanas. No creo que sea cuestión de que sean tontos. Porque la hace para llamar la atención y ya está. No. Ni eso. Yo creo que es que son gente. Que no recuerdan lo que significó Sony en su momento. Porque son jóvenes. No lo saben. Son gente que tiene 20 añitos. Y Sony tiene 5 años más que ellos. Lo que es el tipo de gente. Porque ya me ha tocado conocer a alguno. Luego lo básico. Lo único que hacen es jugar a shooters. No saben jugar a otra cosa. No lo saquen de ahí. Y a los 2 o 3 juegos de moda de cada mes. Ay este es el juego del año. Ay este es el juego del año. Todos los meses sale el juego del año. Pues solo saben jugar a eso. Que es a lo que les dictan que jueguen. Y a shooters. No juegan a otra cosa. Entonces de ahí no lo saques. Yo creo que es cuestión de gente que realmente no vivió lo que significó Sony en su momento. No se acuerdan lo que es eso. Pura ignorancia básicamente. Sí. Porque que no me venga a mí decir ahora mismo que tú te vas a 1991 y no ves a Sony 1 corriendo en una Mega Drive y no se te caen los cojones al suelo. En ese momento. Pero es que incluso a fans de Nintendo les pasa. De todos. Pero es que es normal. Y podría decir que no me gusta. Cuando me he puesto no me gusta. Pero no puedes decir que no sea bueno o que no te cae el ganado el éxito que tiene. Eso es. No podía haberlo dicho mejor. Y mira todavía en el 91 que solo había un juego. Bueno que luego salió en el 91 que solo había un juego todavía. Pero más de un cuarto de siglo después. Joder. Se haría la hostia ¿no? Que franquicia ahí todo mierda. Y oye un cuarto de siglo funcionando. Genial ¿no? Estupendo. Estupendo. Y con legiones de fans. No nada. Bueno. Esas cosas no funcionan así. Pero ¿qué se le va a hacer? Hay gente que no es capaz de distinguir hechos de opiniones. Es la cosa. Pero bueno. Volvamos a Sony Mania. Sony Mania. También hay cierta confusión sobre él. Porque ya te digo. Los que estamos más metidos en el fandom sabemos lo que es. Pero sí que he visto mucha gente. Que a lo mejor no están tan metidos. En el fandom de Sony. O simplemente no están tan pendientes en el juego. Y cuando lo ven. Se piensan que es un recopilatorio de niveles de Sony. Y ya está. O ni eso. Se creen que directamente es otra vez el Sony 1 emulado. O lo que sea. No. Sony Mania no es eso. Sony Mania es un juego hecho desde cero. Por este equipo. Por el Pagoda West Games. El equipo de Tazman y Steel. Y toda esta recuadra de fans que está trabajando en él. Que lo que hacen es. Un juego completamente nuevo. Un verdadero Sony 4. Porque el Sony 4 que salió de la mano de Dimps. No. Simplemente. Verdadero Sony 4. Tal y como hubiera sido un Sonic hecho en Saturn. Esa es su intención. Por lo menos. Yo creo que si hubiera sido en Saturn. Se hubiera visto mejor. A ponerle 32X. Bueno tiene algunas cosillas que yo creo que. 32X. Que van más allá de 32X. 32X. Venga. Te compro la vaca. Que eso. Ellos dicen que es Saturn. Tal y como hubiera sido un Sonic en 2D hecho en Saturn. Con todo el cuidado. Con todo. Prácticamente es el Sonic 2D más grande. Que se ha hecho hasta ahora. Oficialmente. Porque también hay fan games muy grandes. Pero oficialmente es el mayor juego de Sonic en 2D. Con Sonic clásicos. Que se ha hecho hasta el momento. Y desde luego pinta. Si no es el mejor. Se va a estar muy cerquita del Sonic 3 Inacel. Sinceramente. Por lo que se ve. Hasta que no se juegue. Pues no te puedo decir. Pero por lo que parece. Eso. Pero es un juego nuevo. Con niveles nuevos. ¿Qué pasa? Que tiene niveles clásicos también. Pero ¿por qué tiene niveles clásicos? Básicamente por culpa de SEGA. El equipo de Tazman quería hacer un juego nuevo. Pero SEGA le dijo. Vale. Os dejamos cagar. Enteramente nuevo. Enteramente. 100% nuevo. De hecho. Llevan intentando meter niveles nuevos. En las remasterizaciones de Sonic 1, Sonic 2 y Sonic CD. Desde que los hicieron. Pero SEGA nunca les permitió. De hecho. En Sonic CD. Metieron un nivel de desierto. De ser Dazzle. Hecho por ellos. Basado. En lo que el fandom. Ha pensado. Ha piensado. De siempre. Por la parte de la investigación y tal. Que es uno de los niveles eliminados de Sonic CD. Que es el R2. Se me ha dicho que hay un nivel eliminado en Sonic 2. De hecho. En las carpetas del juego de PC. Sale el nivel R2 y tal. Y quedan restos en el juego. Quedan restos en el juego y tal. Y no se sabe bien. Que era ese nivel. Porque no hay nada. Se supone. Que iba a ser un nivel desértico. Por el mapa este. Que hay en la versión de PC. De Sonic CD. Que es como una bola del mundo y tal. Pero no se sabe prácticamente nada. Y ellos intentaron hacer un nivel nuevo. Original. Para ese port de móviles. En el que incluyeran este nivel desierto. Hay vídeos. De hecho. Ellos mismos al salir al juego. Medio filtraron. Cómo accederlo. Mediante el modo de bus. Del juego de móviles. Y se puede ver. Ahí. Se puede ver. Hay vídeos y hay cosas. Y puedes verlo. Es muy similar. A Mirage Saloon. Que es el nivel desértico. Que hay en Sonic Mania. También. Tanto Mirage Saloon. Como Desert Dazzle. Son también un guiño. Al nivel desértico. Que iba a tener Sonic 2. Que al final acabó en Sonic & Knuckles. Sí. Que al final terminó en Sonic & Knuckles. Que durante mucho tiempo. Se lo ha llamado Dash Hill Zone. Seguramente. Si os digo Dash Hill Zone. Se os vendrá a la mente. Esa imagen única que hay. De ese nivel desértico de Sonic 2. Pero recientes investigaciones. Han desvelado que no. Eso no es Dash Hill Zone. Dash Hill Zone. Es el nombre beta que tenía Mystic Cave. Ese nivel se llamaba. Sunshine. Pero vamos. Que al fin de cuentas. Es lo mismo. El nivel de desierto del Sonic 2. Han cogido esa idea. Y está ahora en Sonic Mania. En Sonic 1. No le dejaron un meteniveles nuevo. Pero. Sí le dejaron tocar. El layout de los niveles. El diseño de los niveles. Para acomodar. La construcción. Para acomodarlo. A Tergi & Knuckles. Que los incluyeron en el juego. Ya. Las metieron cosas nuevas. Y lo más interesante. En Sonic 2. Reconstruyeron. Y volvieron a traer. A la vida. Oficialmente. El Hidden Palace. Hidden Palace. Es un nivel. Un perdido. De Sonic 2. Que es un emblema. Para todo el fandom de Sonic. Para todo el fandom. Investigador de Sonic. Porque todo esto. Todo este afán de investigar. Y de crear. Y de todo. Viene a raíz de la. De haber descubierto. La beta de Sonic 2. De Simon White. Se llama de Simon White. Porque Simon White. Fue el que lo descubrió. Es una beta temprana. De Sonic 2. Que lleva. Rondando por internet. Desde los años 90. En el que. Tiene varios niveles. Que no están. En el Sonic 2 final. Porque Sonic 2 final. Bueno. Sonic 2. Tuvo un desarrollo. Muy convulso. Cuando hicimos el vídeo. De Sonic 2. Sí. Lo contamos. No. No lo contamos. Porque entonces. No habían salido. Estas recientes investigaciones. Sí. Pero contamos. Que había tenido problemas. Durante el desarrollo. Y que le habían cortado. Bastantes cosas. Sí. Pero. Es que todas estas cosas. Que se hace de un mes y pico. Más o menos. Es que es alucinante. Como ha cambiado. Casi todo el paradigma. La beta esa de Sonic 2. No. Eso le hace un montón. Sí. No. La beta no. Pero las cosas que se saben ahora. Ha cambiado. Hace un par de meses para acá. Ha cambiado. Prácticamente. Radicalmente. El paradigma. Que hay sobre el desarrollo. De Sonic 2. Todo a raíz de una charla. Que dio. Yasuhara. Enseñando bocetos. Y tal. Sobre. Sobre Sonic 2. Y sobre Sonic 1. Y tal. Que. Ya te digo. Ha cambiado todo muchísimo. O sea. Ahora se sabe muchísimo más. Que hace. Seis meses. Pero bueno. Sonic Mania. Aprovecha mucho de eso. En el. En el. Sonic 2 de móvil. Metieron Hidden Palace. Que es un nivel. Así como una cueva. Con unos puentes. Que se iluminan. En verde. Y echa la esmeralda maestra. La misma de Sonic 3. Y nada. Que. Y se inició ahí. Bueno. La verdad es que. Es muy emblemático. Para los fans de Sonic. A ese nivel. Por eso. Porque simboliza. Todo. Lo que es. La comunidad de investigación. De Sonic. Se los permitieron. Meter. A medio escondido. Porque para poder hacer. De ahí. Hay que tirarse. En un boquete concreto. Que hay. En Mystic Cave. Pero bueno. Se puede jugar. En esa versión de Movidest. En Hidden Palace. Y el nivel. Es completamente nuevo. Porque. Estaba incompleto. En la beta. Y no pueden dejarlo. Tal cual. Está en la beta. Porque es que. Estaba sin terminar. No se podía jugar. Entonces. Tomaron elementos. De la beta original. Algunos. Tiles. Y tal. Algunos. Sprites. Pero es un nivel nuevo. Incluso con un jefe nuevo. Y tal. Eso digamos. Que son los primeros pinitos. Que han hecho ellos también. En Sonic CD. También iban a meter un jefe final. Extra. Que al final. No les dejaron. Y. Muchas cosas. Entonces. Les propusieron. Ellos propusieron a Sega. Hacer un juego nuevo. Y Sega les dijo. Mira. Sí. Pero no. Sí. Os dejamos hacer un juego nuevo. Pero. Con la condición. De que metáis. Niveles clásicos. ¿Por qué? Porque realmente. Es cosa de Sega. Os América. Se os América. Fue a. A Sega Japón. Y le dijo. Mira. Que queremos lanzar. En las consolas actuales. Un recopilatorio de juegos de Sonic. Y. Lo van a hacer esta gente. Los de. Los que han estado haciendo. Los de móviles. Y le dijo. Sega. Otra vez. Pero si estamos hartos de sacar. Sonic 1. Sonic 2. Sonic 3. Una y otra vez. Con la ROM y tal. Y no. Queremos un juego nuevo. Pero con los niveles clásicos. Obviamente. Esto. La gente de Tashmank. Le dijeron. Mira si nosotros hacemos un juego nuevo. Pero nuevo. Entero. Y ellos dijeron. No, no. A ver. Juego nuevo. Pero con los niveles clásicos. Porque no se olvide. Que esto iba a ser un recopilatorio. Así que eso es lo que es. De momento. Solo han desvelado. Prácticamente niveles clásicos. Yo creo que es un poco de estrategia de marketing. Porque eso es lo que llama la atención al nostálgico. Este Sonic Mania. Lo han enfocado. Por un lado. A los fans hardcore. De Sonic. Y por otro lado. Están intentando pescar. A todo ese público. Que se desencantó de Sonic. Que no ha vuelto a tocar un Sonic. Desde la Mega Drive. Y que lo van a ver. Y van a decir. Anda mira. Ha vuelto Sonic otra vez. Que hay que decir. Hay que decir. Que esos niveles clásicos. No son los mismos. No. Son los mismos. En apariencia. Pero están totalmente cambiados. No. Es que ni en apariencia. Ya no solo. Son más grandes. Mucho más grandes. Tienes muchas más áreas. Para moverte. Para explorar. Hay zonas nuevas. Hay elementos nuevos. Partes que no. Muchas de ellas. Se ve que las han sacado de betas. O de conceptos perdidos. Por ahí. Porque tenía acceso a material. Perdido de Sonic Team. Incluso sprites. Algunos de los sprites. Tú los ves. Y dices. Pues eso es igual. Pero luego los compara con la original. Y no son iguales. Están más detallados. Y más cuidados. ¿No? Sí. Normalmente en el acto 1. Tú empiezas. Y te parece que es el nivel normal. Pero conforme vas avanzando. Vas viendo que eso va creciendo. Y que del nivel que tú recordabas. Hasta. Por lo que es la estética. Pero ya está. Luego hay. Eso es un juego nuevo. Es como tomar los Sonic clásicos. Y meterle esteroides. Y te hace el hiper mega Sonic clásico. Eso es Sonic Mania. Por ejemplo. Para que os hagáis una idea. En Green Hill. En los conceptos iniciales del juego. De Green Hill. Había zonas. Bajo tierra. Zonas a lo largo de cavernas. Y cosas así. Zonas que ya las vimos. En el Sonic 1 de Master System y Game Gear. Porque ambos juegos se desarrollaron a la vez. Y algunas cosas beta del Sonic 1 de Mega Drive. Acabaron en el de 8 bits. Entonces ahí sí vemos esas cuevas. Con agua. Con cascadas y demás. Y en Sonic Generations también. Las metieron también en Sonic Generations. Pues aquí las han metido. Y tienes el mismo Green Hill de Mega Drive. Pero tienes. Luego estas partes. Que van por debajo de unas cuevas. Y demás. Eso es. Con agua y todo eso. Ahí está. Tienen un montón de cosas. Interesantes y nuevas. No va a ser como volver a jugarte. Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3. Para nada. Juego nuevo. Y aparte. Pues tienes los niveles nuevos. Que no han querido enseñar mucho. Supongo que para mantener el misterio. Porque ya dijo Tazman. Que con Sonic Mania iban a hacer un juego más grande que Sonic 3 Inaculous. O sea que iba a tener más de 14 niveles. Y actualmente se conocen. Green Hill. Chemical Plant. Flying Battery. Star Wars Spigui. De Sonic CD. Pasado. Pasado. Bueno. De esas se ha visto un poquito. Así que no sé si será. No parece que vaya a tener viejes temporales. No. No. Por el pasado. Por el tema de la música. Porque la música es como. Ya sabéis que Sonic CD tiene dos bandas sonoras. La japonesa europea. Y luego tiene la americana. Pero que es lo que pasa. Que en los niveles del pasado. La música es la misma. Para todas las versiones. Entonces probablemente por eso han cogido la versión del pasado. Que es la que se ha visto. Para no tener que andar poniendo varias músicas. Y es que además no tiene sentido. Que un juego entero. En el que no tiene viajes en el tiempo. En un nivel. Simplemente la mecánica de viajes en el tiempo. No tiene sentido. Es lógico que se hayan querido centrar en uno solo. Pero quizá lo más reconocible del nivel. Sea el futuro malo. O incluso simplemente el presente. Pero han ido al pasado. Precisamente por esto. Por lo que está diciendo Raquel. Para que no haya problemas de banda sonora. Poder utilizar la misma banda sonora. Sin que a nadie le suene a chino. Básicamente. Bueno. Están esos clásicos. Y aparte está confirmado. Estudiopolis. Que fue el nivel primero que se enseñó del juego. Que es así como una especie de nivel ambientado en el cine. Con proyectores. Con un mogollón de guiños en general. Tanto a la franquicia de Sony como a Sega en general. Hay una furboneta del Hornet de Daytona Usa. Hay guiños a las máquinas de palomitas de Sony. A Streets of Rage. A Streets of Rage. Muchísimas cosas. Durante todo el juego. Es que en Estudiopolis se ve más evidentemente. Pero durante todo el juego. Hay un montón de guiños en general a Sega. Y a Sony. Después está Mirai Saloon. Que es lo que he dicho antes. Que es el nivel de desierto. Donde volvemos a ver. A los que ahora se llaman. The Boys. Los chicos. Que son Fang. Bark. El oso polar de Sony The Fighter. Y Bing. El patito también de Sony The Fighter. Que son personajes súper obscure. De Sony. Perdidos. De los primeros juegos. Muy, 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 muy perdidos. Y que el fandom lleva mucho tiempo queriendo volverlos a ver. Y ahí aparecen por lo menos en los carteles de fondo. Que no es poco. Aunque hay por ahí quien dice que no solo salen en los carteles de fondo. Pero bueno. Yo hasta que no lo vea no me lo creo. General. Sony's Mania. Es una fiesta de celebración de Sony. Toda su historia. No solo su época clásica. Pero especialmente su época clásica. Que merece mucho la pena de echarle un vistazo. Pero no es lo único que hay respecto a Sony. También está Sony's Forces. Sony's Forces es el juego que está preparando el Sonic Team. Porque Sony's Mania no es del Sonic Team. Ya hemos dicho que es de estos fans. Aunque sea oficial. Y la verdad es que pinta muy bien. Muy, muy bien. Ya han enseñado más del juego. Porque ha estado bastante tiempo en medio secreto. Y realmente toma una mecánica muy parecida a Sony's Generation. Tenemos. Hay que decir con Forces antes de nada. Que digamos la recepción ha ido viniendo en progresión. Al principio hay alguno que se quedó un poco frío. Con lo que se había enseñado al principio y tal. Pero sobre todo con lo que se ha enseñado en este E3. Es yo creo que el 98% del fandom de Sonic. Pero el fandom, fandom. No el que dice. Ah, yo soy muy fan de Sonic. ¿Cuántos juegos está jugado? No sé. Yo desde el Sonic 2 de Megadon y no vuelto a tocar uno. No, eso no. O sea, el fan, fan de Sonic. El 98% estamos como locos porque se hagan el juego. Porque se ven que han metido muchas cosas que llevamos mucho tiempo pidiendo. Y tiene muy buena pinta. Hay que decir eso. Porque a lo mejor diréis. Bueno, pues yo he visto a este que lo conozco como un fan y tal. Y no estaba muy contento con el juego. Pregúntale ahora. Ha ido mejorando mucho de lo que se veía. Y tampoco. Porque hay que hablar de las diferentes vertientes del fandom. También. Y es que hay muchos fans de Sonic que no le gustan las jugabilidades modernas de Sonic o la estética moderna de Sonic. Y le gustan los Sonic clásicos y está dando palma con las rejas de Sonic Mania. Pero cada vez que ve Sonic Force es como si le pusieran un crucifijo a un demonio. A un endemoniado. Y lo contrario. Hay muchos fans que aunque parezca que eso no existe, que es mentira. No, es cierto. Hay muchos fans. De hecho, la mayoría de fans de Sonic actuales no han jugado en su vida a un Sonic clásico. O lo han jugado y no les ha parecido gran cosa. Y lo que les gusta con lo que ellos se han picado en Sonic. Y con lo que realmente disfrutan son con los juegos de Sonic modernos. De Sonic Adventure en adelante. Eso tiene su explicación. Vamos a ver, si repasamos la historia de Sonic. La etapa clásica va hasta, prácticamente hasta Sonic Adventure, es decir, hasta el 99. ¿No? Por ahí. Entonces son... Ocho años. Ocho años. Realmente menos porque la época de Saturn... Eso es lo que iba a decir. El problema es que esa época clásica, los ocho años, muchos de esos años fue la etapa Saturn. Que mucha gente le perdió la pista al erizo. Es que tampoco va mucho. Entonces, nos limitamos prácticamente a la época Mega Drive y demás. Estamos hablando desde el 91 hasta, por leer, el 95, una cosa así. Son cuatro años. Cuatro años de etapa clásica. Mientras que de Sonic Adventure para acá, podéis ir echando cuentas que os va a salir bastante más de cuatro años. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, todo el mundo dice, ¡ay, mi infancia, mi infancia! De hecho, te salen casi 20 años, casi. 18, 17 años, más o menos. Sí. No todo el mundo ha nacido a la vez que tú, y no todo el mundo ha pasado la infancia a la vez que tú, y no todo el mundo tiene los mismos años que tienes tú ahora mismo. Entonces, hay muchos que el Sonic de su infancia es ese de los juegos verdes que han crecido y el que le gusta que es el moderno. Y esos son los juegos con los que lo han conocido. Y el otro es el viejo, el que está ahí, y bueno, esos juegos, pues, no ponen y tampoco les parecen para tanto. Puede ser que les gusten porque son juegos muy buenos. Eso va a pasar con todas las sagas. Hay muchos niños que, por ejemplo, Mario, coges ahora y para ellos Mario, pues, es el del Sunshine, el Galaxy y estas cosas. El Mario de ahora. Y tú le pones el Super Mario World y dicen, quítame esto de aquí. Y es eso, a mí no me gusta, a mí me gusta moverme por allí y saltar y demás. Eso pasa con todas las sagas. Eso es así. Hay que entender que Sonic tiene más bagaje y más fans de la etapa moderna por pura lógica, porque ha sido una etapa de tiempo mucho más grande. Y es que si te pones a pensar, un niño que naciese en 2006, ahora tiene 10 años. No, vamos, sí. O un niño que entonces... Sonic 2006, con todos los palos que le llueven, todo lo que queráis. Un crío que entonces tuviera 10 años, ahora tiene 20. Bueno, 21, ya. ¿Me entendéis? Es una persona adulta y demás. De los que además, de los que suelen escribir en revistas de juego y llenar, hablar de juego y ese tipo de... Hay que entender que hay mucha gente y muchas cosas y no todo el mundo ha nacido al mismo tiempo ni ha vivido las mismas cosas, ni de igual manera. ¿De acuerdo? Entonces hay que ponerse un poco en la misma situación de los otros. Pero todo darse cuenta de que Sonic no es tuyo, no es de cada uno y no va a estar haciendo un juego específico para cada persona. Ok, básicamente es lo que está haciendo ahora. Ahora, lo que están haciendo es intentar abarcar la mayor cantidad de público posible. Tienes las dos vertientes, tienes manía y tienes forces. ¿Que te gustan los dos como nos pasa a nosotros? Cojonudo. Pues mira, de puta madre, dos juegazos, ¿no? ¿Que solo te gusta uno? Pues estupendo, tienes ya un juego. ¿Que solo te gusta forces o solo te gusta manía? Que hay gente a la que le gusta forces y no le gusta manía. Bastante además. ¿Eh? O que lo prefiere. Prefiere forces a manía. Aunque no lo sorprenda y mucha gente. Y no vayas a pensar en un crío de cuatro años, ¿no? Ya estamos hablando de personas con cierta edad y... Adultas. ...de dejarse la barba. ¿Eh? Bueno, lo difícil es que no te guste uno de los dos. Para que no te guste uno de los dos no te tiene que gustar Sonic. Entonces no te importa una mierda Sonic. Lo que tienes que hacer es irte a jugar a otras cosas que te gusten y no dar por culo. Que es lo que hacen algunos. ¿Eh? Como estos de... Sonic nunca ha tenido un juego bueno. ¿Qué juego le Sonic ha jugado? Ninguno. Pues es que eres tonto. Entonces, ¿pa' qué te pones a hablar de lo que no sabes y de lo que no te interesa? Pues te vas a jugar a lo que te interesa a lo que sabes y inviertes tu tiempo en cosas que te interesan. ¿Eh? Entonces, ser fan de Sonic y que no te interesen ni forces ni... Sonic Mania... Pues ya difícil, ¿no? Y aún así... Sí, porque es que además... Has tenido otras cosas durante años, ¿no? Como Sonic Boom o los Walls o cosas de estas. Es que además, si Sonic Mania es un cántico, un homenaje extremo a todo lo bueno que tenían los Sonic clásicos, Sonic Forces es prácticamente lo mismo. No con tanto cariño, la verdad, porque no hay tanto guiño. Pero... No deja de ser algo nuevo. No se deja de ser algo nuevo. Es prácticamente lo mismo, pero para la franquicia moderna. Sí. Tienes la jugabilidad de Sonic Generation que funcionó bastante bien. Que es la de Alice, Colors... Ahí está. O sea, de hecho, la gente que ha probado el juego dice que se parece más a Colors que a Generations. Lo que es la jugabilidad. Veremos a ver. A mí Colors, la verdad, es que no me gustó demasiado. Pero el juego, lo que se ha visto de momento, sí me gusta. Ya cuando lo juegue, ya diré a ver si me molesta mucho eso o no. Ya se verá. Pero vuelven a retomar tramas más serias como tenían en los Sonic Adventure, como debería haber seguido siendo siempre. Que es como le gusta a la inmensa mayoría de los fans modernos de Sonic, le gustan las tramas serias. Porque además es la evolución natural de la franquicia. Sonic nunca fue ese ericito simpático, buenecito, que os creéis, muchos. Sonic era un hijo de puta en la época clásica. Y esa evolución de cosas, de epicismo... Eso ya lo explico en detalle para quien lo quiera profundizar. Sí, ya. Esa epicidad en las tramas y tal ha ido escalando juego a juego. Y Sonic Adventure, digamos que es un escalón donde se hizo más patente, porque por fin había capacidad técnica suficiente como para enseñar el mundo de Sonic tal y como lo estaban imaginando en Japón desde el principio. Eso se resume muy fácilmente. Ahora te viene uno y te dice ¡Ay, que Sonic se convierte en un hombre lobo! ¡Ay, qué mierda! O algo de eso. Y dice, bueno, pues en Sonic 2 se convertía en Goku. Goku Super Saiyan. Y ahí nadie nos quejamos, ¿no? Yo creo, todos flipamos con esas cosas. Cada cosa tiene su momento y su etapa y su público. Sí. Tiene ahí todas las cosas que es que este Sonic Forces tiene prácticamente todo lo bueno. Vuelve a traer a Sonic Clásico como si fuese con Generation, pero lo están intentando justificar el drama. Cosa que está bien. Porque la verdad es que cuando enseñaron por primera vez que volvía a Sonic Clásico a muchos nos pareció una cosa muy rara porque no pegaba ahí. ¿No? Porque, ¿por qué vuelve otra vez a Sonic Clásico? Esto es para callar bocas, para esta gente pesada que se perran que si no está Sonic Clásico no es un buen juego. Y no. Para callar bocas, no. Porque no parecía que tuviese sentido que estuviese ahí otra vez. Pero por lo poquito que se va viendo de la trama, sí tiene sentido. Así que, bien. Y luego está lo del personaje Custom, que es otra cosa que la verdad es que cuando lo anunciaron yo me quedé un poco con el culo torcido. Porque es algo que nunca se me hubiese imaginado que Sega se hubiese atrevido a hacerlo. Pero lo han hecho y me parece estupendo. En realidad, en realidad lo que pasa es que con Sonic siempre se mira todo con otro cristal. Siempre. Eso lo digo yo que llevo viendo la saga del 91. Siempre todo lo que se haga con Sonic se mira con un cristal distinto o que sí se hace con otra franquicia. Si en cualquier otra saga, y digo cualquiera, te meten un editor de personajes, pues a nadie le molesta. ¿Te lo pueden hacer en un Zelda? Imagínate, hacerte tu propio personaje. Bueno, ahora el último Zelda te deja bastantes rodiones de... Pero sigues llevando a Link. ...personalización y demás. Sí, pero vamos, que además de llevar a Link pudieras hacerte tú un personaje. Pues si no quieres jugar con Link, pudieras jugar con un personaje hecho por ti. O sea, cualquier otra saga te lo ponen, es una opción que tienes ahí. Cualquier otra saga te lo ponen y es algo que se ve bueno. Se ve bien. O sea, es una opción. Oye, pues mira, te dan una opción de personalizar y ya está. Habrá quien simplemente saca un personaje por defecto y se ponga a jugar y ya está. Y quien se lo trabaje, lo elabore, se dedique a hacer ahí cosas graciosas o interesantes o demás. ¿Eh? Pero no, como eso, ni siquiera ya vienen los fans a hacer sus recolores. Y bueno, en cierto modo también es algo que muchos fans están haciendo durante años, ¿no? Sí. O sea, ahora lo pueden hacer en el juego, pueden dar una suelta a su imaginación y hacerlo. Oye, en Mortal Kombat ha pasado, o sea, todo esto de los recolores y los fans y los fancharas y demás, esto se ocupa en todas las sagas. En todas. Todas las franquicias que tenemos que ir dejando. Todas, incluso aquellas que creéis que están inocentes y tal. Mario, meteros en la wiki esta de fans de Mario y poneros a buscar fancharas de Mario. Wiki de Mario, busca la wiki de Mario y verás ahí todo lo que hay. Vais a flipar. Y tanto que se dice de Sonic que si los fans nada más que hacen basura, que si Sonic es embarazado, tal, tú buscas. Sí. Que no, cosa sola de Sonic. Eso pasa con todas. Con todas sagas. Por ejemplo, con Mortal Kombat hay muchos fancharas, muchos personajes creados por fans. Si no, simplemente meteros a... Bajaos un Mugen, un Mugen de estos de Mortal Kombat, que tienen a lo mejor 200 personajes. Y de los 200, 150 son totalmente inventados, algunas cosas totalmente inverosímiles, disparatadas, absurdas. Bueno, pues, lo mismo. Y cuando hicieron el Mortal Kombat de Armageddon, que pusieron un editor de personajes, no se quejó absolutamente nadie. Es que no tenía nada de malo. Bueno, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes hacer personajes que no hayan puesto en el juego o se hayan dejado, o puedes hacer personajes perdidos, o puedes coger y hacer a Goku si te da la gana. De hecho, lo hay. En el Mortal Kombat de Armageddon está Goku hecho por gente ahí. Yo sí tengo hecho a Goku en el juego. Puedes hacer lo que te dé la gana. Eso es un editor de personajes, ¿no? Cuántas más opciones te deje y más libertad, pues mejor. Por cierto, veremos a ver qué libertad te deja en forces. No parece que hay mucha, ¿eh? Pero oye, siempre son cosas bien recibidas. Bueno, pues se meten un sonido y dicen, ¡ay, mira, se ha cargado la saga! ¡Ay, qué mierda! Siempre igual, siempre estamos a vueltas con lo mismo. Autistas, autistas. Eso es algo que me da mucha rabia. Prácticamente, parece que es una gracia decir que los fans de Zona son artistas. Porque les gusta hacerse sus propios personajes. Ah, que son autistas porque se emocionan con un animalito de dibujito animado que intenta hacer cosas serias. Autistas es el que vive ajeno a eso, porque es que ya digo que eso lo hacen con cualquier franquicia, ¿eh? O sea, Zelda, Mario, Pokémon, cualquier cosa de esas. Si os dais una vuelta por ahí vais a ver todo lo que queráis. Y yo lo digo yo, principalmente como fan de Mortal Kombat y Resident Evil, que son otras dos sagas que conozco bien. Os garantizo que ahí hay unas locuras que no os podéis ni imaginar. Incluso peores que con Sony. Sí. Así que no os podéis pensar que solo es eso. Pero es que además me da rabia que se haga que se dice eso como insulto. Primero porque el autismo no es eso. El autismo es una neurodivergencia que existe, una enfermedad real, que yo creo que no tiene nada que ver con que te gusten los animalitos o que te guste crear personajes. Es que eso es más bien de personas creativas. Las personas autistas tienen dificultades para relacionarse con otras personas o para entender el lenguaje no verbal y ese tipo de cosas. Pero primero no son retrasados, que es lo que muchos piensan que es un autista. Un autista no es retrasado. Un autista es diferente. Yo he tenido el gusto de conocer personas que sufren autismo y personas que sufren síndrome de Asperger, por ejemplo, que es un trastorno dentro del espectro autista. Y son personas maravillosas. Pero no lo digo en plan, oh, es que son maravillosos porque es que hay que quererlos. No, de verdad. Son personas maravillosas como tú o como yo. Tú hablas con ellos y son súper inteligentes, súper normales. En ese sentido, normales. No quiero decir que no lo sean. Solo que hay algunas cosas que la entienden de otra manera o que les cuesta más. Tal como cualquiera de nosotros. Nadie es perfecto. Nadie tiene todas las habilidades existentes del mundo a la primera siempre. Gente que canta mejor, gente que escribe mejor, gente que hace mejor con el deporte. Me va por las ramas. Pues me parece, me indigna que se utilice autismo como insulto. Que es una falta de respeto. Una falta enorme de respeto. Y no solo eso, sino que se usa para los fans de Sony como para decir que son retrasados. Cuando, ojalá, ojalá la mitad de los fans de cualquier otro fandom, ojalá, fuesen tan dedicados, fuesen capaces de crear tantas cosas y con tanto nivel como los fans de Sony. De verdad. Ojalá saliese del fandom de cualquier cosa. O lo digo yo de primera mano. Que estoy del fandom de Resident Evil. No hasta aquí, hasta allí. O sea, me llegaría la mano al techo. Y bueno, del de Mortal Kombat es que prefiero no hablar. Pero, por lo menos nos fastidian como con el de Resident Evil. Pero vamos. Ojalá fuesen capaces de investigar el pasado de sus franquicias favoritas de la manera que hacen los fandom de Sony. Que hay fans que lo hacen también, en otras franquicias. Pero a menos escala que la de Sony. Pero la proporción, ya quisiera yo tener la proporción de gente productiva o que realmente está volcada con la franquicia y nubarros y cosas de esas. Ya quisiera yo tener la proporción que tenemos en Sonic, tenerlas en otras salas. Pues eso. Si eso es ser autista, estamos orgullosos de ser autistas. Sinceramente. Pero no. A mí me parece que más bien los que actúan como tontos son los que insultan a otros de esa manera. Porque es que no tiene... El no ser capaz de simplemente ver que si es algo que no te gusta, pues pasas. El ir por ahí insultando a la gente porque tiene gustos diferentes a los tuyos. Eso es bastante más... Luego hay otro problema. Cuestionable. Luego hay otro problema que ya con eso terminamos porque no estamos yendo muy por la rama. Volvemos a fuerza. Es que me da mucha rabia, tío. Sí. Pero hay otro problema y es que en caso de Sonic, por ejemplo, con Resident Evil no te va a pasar, pero con el caso de Sonic es una franquicia dirigida especialmente a niños. Principalmente a niños. Que oye, nosotros seamos unos viejales y llegamos cuando a los juegos de Sonic, pues bueno. Muy bien. Nosotros ahí a nosotros con nuestras cosas. Pero es una franquicia orientada principalmente a niños y adolescentes. Entonces, muchos de estos fans, muchos de estos fans, la inmensa mayoría de los usuarios que compran juegos de Sonic son niños. Que no tienen por qué meterse en internet y ver que una persona con toda la barba de 40 años les está riendo de ellos y llamándoles pervertidos, degenerados, insultándoles, enfermos y de todo. Hay que tener eso un poquito en cuenta. Porque muchas veces ese dibujo que tú ves ahí... ¡Mira qué mierda! Lo único que han hecho ha sido pintar a Sonic de rojo y inventar sus nombres. ¡Qué gilipollas! A lo mejor te estás riendo de un crío de 5 años. Literalmente. O sea, no quiere decir que todo el fan de Sonic tenga 5 años, pero a lo mejor lo ha hecho un niño. Es que, de hecho, muchas de estas cosas las hacen niños. Y aunque sea más mayor. ¿Qué pasa? ¿Hay que pegarle dos hostias a todo aquel que no sea súper imaginativo y capaz de crear un personaje maravilloso? A mí me gustaría ver a esta gente, que tanto se ríe de estos niños y demás, que hacían ellos de pequeños. Ellos ya nacieron sabiendo y haciéndolo todo perfecto y todo genial. Y ya eran la puta hostia con 5 años, ¿no? Un poquito de respeto y poca vergüenza. Bueno, vuelve a Forces, que nos perdemos. Pues eso. ¿Qué enseñan de Forces? Se han enseñado cosas muy chulas. O sea, chicos, Sonic moderno, con la jugabilidad tipo Generation Color. Sonic clásico, con niveles en 2D y tal. Y sobre todo, el Custom Character, que es lo que me parece más interesante del juego. Porque ya no solo es que tú puedas crear tu propio personaje, que hay varias especies diferentes de animales predefinidos, con diferentes habilidades, que es algo que se lleva pidiendo mucho en el fandom desde hace tiempo. Una jugabilidad base similar a la de Sonic, pero con personajes que tuvieran habilidades diferentes para explotar los niveles de maneras diferentes, como es Sonic 3, por ejemplo, que son los mismos niveles más o menos, pero aprovechando las habilidades que tienen Tails y Knuckle, puedes ir por zonas distintas o hacer cosas que con Sonic no puedes. Entonces, eso, pero en un juego en 3D. Y además, bastante espectacular, porque lo que se ha visto es muy, muy, muy espectacular todo. Está bien encajado todo y demás. Está muy bien encajado, muy épico, muy chulo. Incluso no tienes por qué crear un personaje nuevo o inventártelo. Puedes aprovechar e intentar rescatar algún personaje perdido. Mira, puedes hacer... Hay un oso. Como especie están los osos. Hazte a Bark, el de Sonic the Fighters, que es un oso polar. Claro. ¿No quieres hacerte un personaje nuevo? Pues mira, aprovecha y rescata uno por el perdido. Por ejemplo, tantas cosas. Y además, lo que hablábamos de este público de niños, a los niños les gusta crear. Y llevan creando fan... personajes de Sonic desde que el mundo es mundo. Básicamente. Desde que existe Sonic. Desde que éramos pequeños. Oye, yo allí en mi adolescencia, pues ya me cogí y me inventaban mis personajes de Sonic. De Sonic y de tantas otras cosas. Tanto el Sonic de mi infancia y cosas de esas, yo creo que todos más o menos lo hemos hecho. Sobre todo en las épocas entonces, que Sonic era Sonic, Tess y Knuckle, no había mucho más. Pues inventaban personajes. En un momento dado. O diseños, o cambios, o formas, como Super Sonic. Pues cosas así. Yo creo que eso lo hemos hecho todos, ¿no? Sí, pero es que aparte de eso, es una motivación enorme poder jugar con un personaje hecho por ti en una franquicia que te gusta tanto. Por lo menos para una parte importante del fandom. Así que, en un principio me pareció algo muy arriesgado, porque la verdad es que un édito de personaje y adaptar los niveles de juego y tal a un personaje creado por ti, pensaba yo que les iba a tomar muchos recursos a Sega, que iba a hacer que quizá el juego no estuviese todo lo pulido que debería y no fuese tan bueno lo que debía por todos esos recursos dedicados al editor de personaje, pero parece que no. Parece que va bastante bien. Así que, mi problema, por mi parte... Otra queja que había es, bueno, claro, es que ponen eso y así lo ponen. Personajes nuevos, ¿qué mierda? ¿Por qué no hay ningún personaje nuevo? Pues sí hay personajes nuevos. Ya se ha visto en este E3. ¿Qué es ese personaje nuevo? Pues eso, en el E3, el último trailer que han enseñado el juego, es lo que nos ha dejado flipando a todos, porque se ve quiénes van a ser los villanos del juego. Y es que te ponen en el mismo plano a Metal Sonic, de Sonic CD, a Shadow, a... a Chaos, de Sonic Adventure, que vuelve Chaos, a Zabok, de... de Sonic Lost World, y a un nuevo personaje, misterioso, raro, que solo se ha visto durante unos segundos, lleva así como una máscara, con un ojo descubierto y el otro tapado, muy raro, que se llama Infinity. O Infinity. Y parece que va a tener la clave de la trama del juego, de lo poquito que se sabe de la trama del juego, que va a tener cambios dimensionales, va a tener viajes a través de diferentes dimensiones. Y... por ahí pueden ir los tiros que vuelvan estos villanos otra vez. La verdad. Pinta muy bien. No se sabe nada más allá, pero pinta muy, muy, muy bien. Que tiene sentido que haya tanto villano por esto de Sonic Forces, ya lo dijo Sega. Son las fuerzas de los buenos, o sea, los de Sonic y sus amigos, enfrentándose a las de los malos. ¿Vale? Eso son dos fuerzas enfrentándose. De hecho, los buenos son la resistencia, y los malos son el levantamiento. Igual que hay buenos, Sonic, Tails, Knuckles y demás, pues también habrá malos. Son dos fuerzas enfrentadas. Esto recuerda un poco a los primeros cómics, de a Satan. Sí, que recuerda un poquito, sí. De a Satan. Allí la resistencia, enfrentándose a Robondick en un mundo conquistado por él. Y sus secuencias, pues es algo así. Y esa es una de las historias de Sonic que más ha gustado a mucha gente. Era como muy épico todo, ahí con ese grupo de resistencia rebelde que quien dice, pues que parece Star Wars con Sonic. Pues lo parecía. Tampoco se lo han alejado. Ahí estaba la DC, que es la estrella de la muerte. ¿En el Sonic 2? Es que... En el Sonic 3. Sonic bebe mucho de la cultura pop en general. Y no es nada raro. La verdad. Pues eso, más cosas que se han enseñado de Forces. De Forces, básicamente eso es que tampoco hay mucho. Se sabe que sale a finales de año. Sonic Mania sale el 15 de agosto, que está ahí ya a la vuelta de la esquina. Y, hombre, la verdad es que pinta un Sonic muy grande, el Sonic 4C. Y un... Un algo muy bueno, porque si bien Sonic Generations fue muy buen juego, Sonic Color fue bien recibido. A mí ya te digo que no me gustó nada, pero bueno, fue bien recibido y tal. La verdad es que han tenido una evolución y han ido mejorando juego a juego. Y esto parece la culminación de todo lo que han aprendido con estos últimos juegos, utilizando esa mecánica que les ha funcionado, que sí, que puede que a muchos no les guste, que no les guste la jugabilidad Boost. Yo, por ejemplo, soy mucho más amante de la jugabilidad Adventure que de la jugabilidad Boost, pero reconozco que es algo que ha cuajado en el público general y que funciona bien y que está bien que sigan mejorándolo y utilizando lo que funciona. Porque si vuelven a cambiarlo otra vez, como han hecho con los World, por ejemplo, pues corren el riesgo de pegarse el batacazo. Y para qué, si ya tienes algo que funciona, para qué vas a cambiarlo. ¿No? Pues eso. No tiene más fuerza. Es un juego clásico para el público clásico, un juego moderno, que tiene un montón de cositas de todos los Sonys modernos, sin ser un recopilatorio, sin ser un homenaje directo como Sonys Mania, sin ser nostalgia, por así decirlo, pero todo haciendo un nuevo conjunto, de un nuevo juego, con todo lo bueno de los Sonys modernos, para los jugadores de Sonys modernos. Hay otras cosas con las que he visto yo a más de uno quejarse, sobre forces, y es que dicen, ay, es que la versión de Switch por lo visto va a 30 frames por segundo. Bueno, bueno. Espérate, mientras que la de Play 4 igual, y PC, va a 60. Y digo, si es normal, eso ya lo sabíamos, que eso iba a ser así. Pero es que eso se sabe, que va a ser así, no por Sonys Force, sino por cómo es Switch, y se sabe desde que se conocen las especificaciones de Switch, y se sabe que Switch es la mitad de potencia y de potencia que una Play 4 o una web. Es decir, es una consola dividida de portátil de sobremesa, tú puedes cogerla del dock, llevártela por ahí, utilizarla como portátil, y eso está muy bien. Pero, aquí las cosas no funcionan con magia, con maravilla del espíritu de la infancia y con nocilla, no funcionan así, y el hardware tiene un coste, y los problemas. Entonces, claro, Switch no puede tener la potencia de una consola como pensada específicamente más sobrepesa, como Play 4 One, tiene aproximadamente la mitad, y cuando tú vas a jugar al juego, evidentemente, eso tiene un coste. Y nosotros ya lo advirtimos aquí, en su día, cuando hablamos de Switch, y lo advertimos cuando hablamos de Forces. Cuando hemos hablado de Forces aquí, ya lo hemos dicho que lo más seguro es que en Switch fuese a 30 frames por segundo, y en las versiones grandes iría a 60, y efectivamente, así parece que se ha confirmado. Y nada de llorar, ni berrear, ni no sé qué, no sé cuánto, porque Generations lo jugamos a 30 frames por segundo en consolas, y a nadie se le explotaron los ojos. En el PC iba a 60, pero es que da lo que da el hardware, es que la gente no se hace idea de que eso de que el juego vaya a 30 o 60 depende muchísimo de la potencia de la consola. Igual que la resolución, lo mismo. todo eso son cosas que consumen muchos recursos y no puedes hacer las cosas a lo loco. No puedes coger y decir ¡Ay, pues yo cojo y lo meto en una Wii y va a 60 frames por segundo y todo estupendo y con unos brillos y unos... No, hombre, todo tiene un coste. Y desde el momento que ya se sabía las especificaciones técnicas de Switch, se sabía que eso iba a ser así. Y quien tenga una Switch y se haya comprado una Switch y ahora se esté llevando las manos a la cabeza porque si resulta que el FIFA está basado en el The Play 3 y 360 en vez de estar basado en el The Play 4 y 1 o resulta que se lleva las manos a la cabeza porque el Forza va a 30 frames por segundo en vez de a 60, pues no sabía lo que estabas comprando. Porque la información estaba ahí. ¿No? Y eso te va a pasar con este juego y te va a pasar con muchos otros. Vete haciendo la idea. Yo creo que antes de invertir un dinero así en una máquina hay que saber las cosas y lo que ofrece. Yo creo que sí compensa, ¿no? Poder cogerlo y llevártelo por ahí y tener una versión portátil de Sony Forces a mí personalmente me parece que compensa de sobra que luego lo de los frames tampoco es para tanto. Yo casi que lo prefiero porque me da mareo con 60 frames no sé por qué. Bueno, eso que tú eres muy raro. Sí, me pasa algunas cosas muy raras. De hecho, el amigo PCI Mike que aún nos conocerá porque además le tengo que agradecer mucho que hace unos días puso en nuestro canal hizo un vídeo de sus canales de YouTube favoritos y nos puso a nosotros como uno de ellos. La verdad es que él también es uno de mis YouTubers favoritos de hecho de videojuegos es mi YouTuber favorito que ya lo hemos comentado alguna vez por lo menos en los vídeos estos de preguntas y respuestas y tal cuando me preguntan ¿cuáles son tus YouTubers? ¿qué ves más? y tal no solemos ver muchos YouTubers ni Rekka ni yo de hecho yo veo algunos pero irónicamente de juegos muy, 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 muy poquitos y uno de los que no me pierdo un vídeo es de PCI Mike y... yo no me acuerdo qué estaba porque le he hablado de él ¿de qué estábamos hablando? Te le vas a hacer spam y te pierdes pues porque había dicho algo por lo visto un ejemplo sobre la potencia ah, sí, sí lo de los frames él hizo un vídeo en el que explicaba cómo funcionan los 60 frames entre otras muchas cosas y tal muy, muy interesante que lo linkearé por aquí y explicaba lo que es el efecto telenovela y es que algunas personas no a todas algunas personas cuando ven vídeo a 60 frames les da la impresión de que es falso de que es como una telenovela ¿por qué? porque irónicamente la mayoría de películas y de tal se suelen grabar a 45 frames a 30 frames pero las telenovelas por algún motivo se graban a 60 y claro nuestro cerebro colpocircuita y lo vemos falso como si estuviésemos viendo un teatrillo como si estuviéramos viendo no se nos rompe la magia de estar viendo una película de estar viendo algo que nos creemos que eso está pasando de verdad sino que notamos las costuras a los vídeos por así decirlo es un fallo mental que tiene alguna gente y a mí me pasa a otra gente no yo nunca voy a abogar porque no se utilice los 60 frames porque yo lo vea mal porque comprendo y sé que es un avance técnico y que es una mejora para mucha gente pero la verdad que estaría bien que te dieran la opción a elegir entre 30 y 60 nos hemos comido hectáreas de juegos a 30 frames por segundo y a mucho menos algunos de ellos están considerados uno de los mejores juegos de la historia podéis ir tirando para atrás y mirar a cuántos frames iba ese juego que tanto te gusta que tanto te marcó la infancia vete a investigar a cuántos frames iba y aquí estamos y nadie nos han caído los ojos que va bien a más frames pues estupendo pero que no tampoco es una cosa como para ponerse a llorar pues eso que yo una de las cosas que más me llama de force es que está a 30 frames porque lo voy a de bien en switch porque lo que he visto de force ahora mismo me provoca ese efecto como de mareo como de falso por ir a 60 frames que les voy a hacer mi cabeza está rota a otra gente no les pasa pero bueno yo creo que con eso ya más o menos bueno ¿algo que nos quede más? no creo que no porque es que hasta que no salgan los juegos tampoco voy a querer decir mucho más que todo lo que he visto hasta ahora me alucina y que sobre todo si sois de estas personas que os gusta manía y no os guste force no vayáis por ahí diciendo que force es malo o que o que es un fracaso o que Sega está volviendo a hacer otra vez los mismos errores porque no es un error lo que no esté enfocado a ti no es un error para ti esta son es manía hay mucha gente que el error es son es manía así que el mundo no gira en torno a ti y pichita que hay otra gente también que le gustan otras cosas a mi me hace gracia que haya visto a más de uno decir y quejarse no es que es que es que forces es más de lo mismo porque lo que te comentabas tú antes de que el estilo de Generations de Alice de Colors y demás que claro si se le castigaba a Sega de que estaban cambiando el estilo de 2x3 ahora que se han afianzado en algo que les funcione el problema es que también has tenido cosas nuevas ahí está Sonic Lost World o Sonic Boom los juegos basados en Sonic Boom todos ellos han apostado por cosas nuevas y no me puedes decir que todos los juegos basados en Sonic Boom habían podido tener problemas de desarrollo como le pasaba al de Wii U por ejemplo que luego ya hemos explicado aquí mil veces que luego jugando no se nota tanto que no era para tanto ese juego se exagera muchísimo luego el juego es muchísimo mejor de lo que se contaba por ahí pero has tenido varios juegos de Sonic Boom que te has probado con mecánicas nuevas de jugables has tenido los World has tenido juegos que estaban probando cosas nuevas ¿y qué ha pasado? por lo mismo de siempre ¿para qué pruebas cosas nuevas? esto no vale para nada pues coño te hagan lo de antes malo te hacen nuevo peor y encima estás quejándote de que este juego es más de lo mismo entre comillas y al mismo tiempo estás feliz con manía que eso sí que es más como los primeros no sé yo he visto todo tipo de disparates con la gente y cada vez tengo más clara la sensación de que aquí hay gente que se queja por quejarse ya o sea ya es una dinámica de queja continua y es quejarse por quejarse porque además luego no te lo justificas por ejemplo yo cuando nosotros nos hemos quejado aquí de algún juego o lo que sea alguno que nos gustaba o algo va a pasar con el Resident 7 o lo que sea os lo hemos justificado os hemos hecho un vídeo de dos horas os hemos explicado como, por qué y qué es lo que pasa y además os digo una cosa no puede ser que todo en un juego no te guste va a haber cosas que te gusten y cosas que no te gusten otra cosa es que tú te quieras centrar solo en las que te gustan o solo en las que no te gustan pero cuando hicimos nosotros el vídeo del Resident 7 por ejemplo lo hicimos yo os dije las cosas que no me gustaban y las cosas que me gustaban había cosas que me gustaban siempre va a haber cosas que te gusten y cosas que no te gusten no pues un juego que ni siquiera ha salido del que lo único que han enseñado es un tráiler pero ya es una mierda en bloque ya no vale para nada porque he visto un tráiler y ya es una basura pero hombre o sea que no y menos un juego tan grande porque se ve que va a tener es un tamaño enorme ¿no? ¿qué pasa? imagínate que el Sonic 2 de tu amada infancia lo hubiera jugado por el primer tráiler con dos o tres imágenes que sacaron oh pues vaya si es que es igual que el otro es igual que el Sonic 1 pero bueno han metido ahí un amigo ahora y un tonto va a ir siguiendo no sé qué es decir coges cualquier juego de la historia incluso algunos de los más laureados te pones a hablar de él como si hubiera salido ahora y de lo que se quejaría la gente de ello y lo pones patas arriba vamos resulta que es el peor juego de la historia además que está la cosa de que precisamente Sega está jugando muy seguro ahora mismo está yendo a lo que sabe que va a funcionar no está haciendo experimentos raros y no está y sobre todo escuchando al fandom está escuchando mucho al fandom incluso a las diferentes versiones del fandom exactamente esa es la cosa se han hartado de intentar contentar a todo el fandom con un solo juego y han decidido diversificarlo y darle a cada tipo de fandom su tipo de juego lo que no puede ser es que tú estés en un tipo de fandom y estés tirando piedras al otro porque no va dirigido a ti claro eso no los juegos son productos de entretenimiento y no estás obligado a jugar algo si no quieres otra cosa es que seas profesional de esto o tengas que jugarlo porque tengas que analizarlo cosas de esas cosas que a nosotros nos toca a veces o que sea un cambio en las franquicias como por ejemplo en el caso de Resident Evil 7 el caso de Resident Evil 7 es distinto porque primero es un juego principal con un cambio divergente enorme ahora con eso ya se lo ha explicado mil veces pero que es un cambio radical no es seguir la continuación de lo que han estado haciendo y les ha estado funcionando bien que es lo que están haciendo con Forza no es eso de hecho ya ha salido la propia Capcom entre líneas diciendo que no les ha funcionado como ellos querían es decir ya diciendo que para la próxima para los siguientes juegos buscarán otros caminos no los mismos desde luego no se sabe si volviendo atrás o probando cosas nuevas oye a Sega le ha pasado Sega está probando cosas nuevas con Sonic por lo que sea pues unas han funcionado otras no han funcionado y al final pues muchas veces acaba volviendo al camino anterior y de ahí ha tirado para adelante y con muchas otras franquicias ha pasado yo sobre todo conocemos alguna franquicia que en un momento dado ha propuesto algo ahora mira por ejemplo ponte por ejemplo el nuevo God of War es un cambio bastante drástico bueno pues imaginaos que por lo que sea no funciona no vende bien el juego lo que sea lo que sea no cuando la gente llegue y lo juego esto no es lo que yo quiero en un God of War vale pues a lo mejor en el siguiente lo que hacen es volver a un estilo más clásico y a partir de ahí evolucionar por otro sitio y queda ese God of War como el raro el que el intentó el cambio pues con eso puede pasar con todos o con el Assassin's Creed origen que ahora también tiene bastantes cambios y no solo por la ambientación porque bueno ya sabe que el Assassin's Creed cambia la ambientación que de Carrefourcillos pero tiene cambios en mecánicas y tal que es exactamente lo mismo vamos a cambiar un poco a ver qué pasa a ver si así atraemos más gente o tal pero es que así funciona todo no solo el mundo del videojuego funciona todo llegas y pruebas una cosa y si funciona pues sigues con ello y si no pues tienes que probar otra vía y ya está no hay más pero sobre todo lo más importante es que los juegos no te lo hacen para ti eso para ti justito para ti para ti con tu nombre el juego no se programa para ti el juego se programa para venderlo y a ti si te gusta lo compras y lo juegas y si no te gusta pasas de él porque habrá otra cosa exactamente habrá otra cosa que sí te guste oye no te gusta Forces no te gusta Mania pero quieres un juego de plataformas coña pues será que hoy en día no hay juegos de plataformas verdad están volviendo las plataformas eso es algo muy bueno tienes el Yoka Laili para los que le gusten las plataformas 3D clásicas como la época 64 y demás tienes ese que eres ProPlayStation y tal ahí tienen los remakes de los Crash también maravilloso que eres Nintendo Mario Odyssey tiene una pinta alucinante Mario Odyssey me tiene con el hype por las nubes alucinante lo de Mario Odyssey si ya cuando lo enseñaron el juego ya se me cayó la braga al suelo con este último 3 es que lo necesito en vena ya es que es alucinante ya hablaremos más adelante de Mario Odyssey y tal largo y tendido porque estamos los dos con bastante hype por el juego pues eso y es que tienes para aburrir y mira si quieres cosas nuevas en Microsoft anunció uno nuevo de plataformas ¿verdad? el Super Tales no me acuerdo como se llama este es el Torrito el Torrito lo llevo diciendo el nombre del juego un montón de veces desde que salió la trepo que me flipó Super Lucky Tales se llama Tales y ahora va y se me olvida pues que son las 6 y media de la mañana pues eso por eso estoy con la mente así un poquito nosotros vamos a ir cortando que es eso tenéis para elegir para aburrir y lo dicho a mi me gusta mucho manía ya lo tengo reservado no sé qué pero el fuerte ese no Bussy también Bussy es otra alegría esa es otra cosa que de Bussy ya hablaremos porque la gente tiene se ha hecho en los últimos años la imagen de que Bussy siempre ha sido malo es decir incluso se da se entiende de esa gente decir es que el Bussy es un juego malísimo no es un juego Bussy es una saga tiene dos juegos en el sistema de 16 bits de plataformas y luego tiene el infame Bussy 3D que es el que le ha dado mala fama a la franquicia supongo que tuvo millones de problemas y salió como salió entonces cada vez que te hace un vídeo de lo que sea riéndose del Bussy 3D la gente asocia que Bussy en general es una mierda entonces ahora en cuanto ha salido el nuevo Bussy ¡oh! ¡qué basura! pero si Bussy es una mierda ¿para qué sacan eso? no los dos primeros Bussy de de Megadred y tal del sistema de Derivine no estaban tan mal y en su día fueron bastante rompedores subieron muy buenas notas y llevaron incluso portadas de revistas se les dio bastante bobo o sea fue otra de las mascotas aquellas noventeras de la época como tanto como Eagle Jim y demás que oye te puede gustar no te puede gustar hay gente a que no le gustara Eagle Jim a pesar de ser un cuadazo no hay ningún problema pero malos juegos no eran los dos primeros no son malos juegos que los otros estén pues bueno pero me fastidia mucho porque es que ahora hay gente que dice no es que Bussy siempre ha sido una mierda como si encima si solo hubiera un juego el Bussy 3D no o sea es como si dentro de 20 años viene un youtuber y se encuentra el Mario de CDI el hotel Mario este de CDI lo que pasa todos los Mario son una mierda pues no por un solo juego no se puede echar mierda toda la franquicia de eso lo haremos más adelante porque además quiero unificarlo con Yooka-Laylee porque haré un video de las dos cosas de eso a lo mejor el que subimos sobre plataformas esta semana no sé la vuelta de los juegos de plataformas y en general el trato de la gente a esto porque Yooka-Laylee es un caso muy concreto en el que es un juego que tiene todo lo que los que amamos los plataformas en 3D de Rare que amamos y queremos tiene todo pero sin embargo se le ha vapuleado en prensa de una manera que no me explico no me cabe en la cabeza pero hablaremos de eso es como imaginar que ahora sale Sonic Mania y empiezan todos los medios a decir ay es que es muy malo porque es 2D ay es muy malo porque es muy malo porque utiliza sprites que parecen de 16b y dicen que es lo que tiene que ser es lo que está pidiendo la gente y lo que está haciendo es imitar el estilo de entonces no es que no son polígonos son sprites que basura pues eso es lo que le han hecho a Yooka-Laylee básicamente tiene su fallito técnico porque la cosa que sí que lo tiene pero no es para ponerle un ojo como he visto por ahora pues como si te sacan hoy en día una película en blanco y negro oh que mierda ni siquiera es en color que basura no vayan a verla en fin bueno yo creo que ya está claro si ya haremos un vídeo solo de eso porque tiene tiene tela que cortar pero bueno yo creo que con esto ya más o menos hemos contado las novedades de Sega más o menos si os ha quedado alguna duda o si queréis comentar cualquier cosa ya sabéis aquí en los comentarios estamos encantados de leerlo leedlo lo voy a leer todo publicarlo ya solo lo que no sea insultante pero vamos la mayoría de la gente no insulta y ya está espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos hasta luego hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!